El día de hoy pues nos hemos reunido para inaugurar un pabellón más la que tiene la capacidad de albergar a 12 mujeres y adolescentes que sumando las 24 que ya existen pues nos hace un número de 36 más, 7 más que tenemos por emergencia las cuales hemos venido usando a través del tiempo La casa materna ya más o menos, usted lo decía tiene el objetivo primordial tratar de colaborar con el Ministerio de Salud para reducir la mortalidad materna y perinatal Además, esta casa materna fue posible gracias a una alianza entre Fundación Pantaleón que finanza el 100% el mantenimiento de los servicios que aquí se brinda y Fundación Chinandega 2001 que es el organismo ejecutor Para que esto se pudiera hacer posible también inicialmente en el funcionamiento de la casa materna firmamos convenios con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Mi Familia que creemos que actualmente siguen teniendo unas relaciones de colaboración entreterno y creemos que debemos de continuar haciéndolo de esta manera para lograr que el objetivo de esta casa materna continúe en ese desarrollo Ahora queremos invitar a Dona Lucía al señor alcalde y a Don Henry que pasen a cortar la cinta por inaugurada no solo darle el agradecimiento sino que infinitamente porque sabemos que no solo este acto esta donación este apoyo que está dando a las mujeres también ha sido a otros sectores como los niños como los CDI y otras actividades que nos han tocado el corazón infinitamente le queremos dar las gracias a usted y a toda la que propone la Fundación Pantamón Te agradecemos a todos a todos los invitados que tienen todos los años y nos ayudan manualmente en la casa materna para los bolsos que les llamamos los bolsos maternos que se les da cada vez a las mujeres para pagar sus hijos con el pañal y ellos fueron los que vieron la necesidad de de adelantar más la casa materna y ahora estamos con un proyecto de recomponer un poco la casa que nos vamos a presentar a ver si se nos hace fácil para hacer un solo cabellón y con esto poder tener mayor amplitud y disculpe padre que lo creo que primero hay que dar la bendición a usted deje de cortar y el equipo técnico que lo acompaña la doctora Carrillo desde el perdón de la Carrillo, la doctora Carrillo y la licenciada Carrillo y la licenciada Carrillo y parte del equipo de CEDA que ya nos llega a ver presentar Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Cristo el Señor aguantando nuestro sufrimiento y aguantando nuestros dolores pasó haciendo el bien, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas cimentados en su amor vamos a invocarle diciendo enséñanos Señor a servir a los hermanos todos enséñanos Señor a servir a los hermanos tú que te hiciste pobre por nosotros y viniste no para que te sirvieran sino para servir concédenos amar a los hermanos y ayudarlos en sus necesidades enséñanos Señor a servir a los hermanos tú que con tu obra redentora hiciste un mundo nuevo en el que los hombres se sintieran solidarios unos de otros y se amaran entre sí ayúdanos a trabajar con de nuevo por la instauración de un modo de vivir auténticamente evangélico enséñanos Señor a servir a los hermanos tú que quieres que todos los hombres se beneficien de tus bienes haz que surjan en tu pueblo personas generosas que impulsadas por la caridad se dediquen de buen grado a la asistencia de los necesitados enséñanos Señor a servir a los hermanos tú que quisiste que María tu madre fuera también madre nuestra otórganos su protección para que sintamos continuamente su ayuda desde el cielo enséñanos Señor a servir a los hermanos que en tu hijo nos has dado un admirable ejemplo de calidad y por él nos has recomendado vivamente el mandato del amor dígnate colmar con tus bendiciones estas instalaciones y a estos servidores tuyos que quieren dedicarse generosamente a la ayuda de los hermanos haz que las necesidades urgentes te sirvan fielmente con una entrega total en la persona del prójimo por Jesucristo nuestro Señor Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 ¿Qué tal Lucía Herrera? Mucho gusto Gracias.